Hams Cruz fue electo como presidente municipal de Pérez Celedón por dos años, periodo 2022-2024. La otra candidata fue Mayra Calderón del Partido de Liberación Nacional, quien logró cuatro votos de la oposición. Mientras que como vicepresidenta quedó Carmen Moya, también del PUS, y el otro candidato fue José Luis Orozco. Tanto Cruz como Moya irán por su cuarto periodo en este puesto. Ambos manifestaron su agradecimiento con sus compañeros de fracción por darle nuevamente el apoyo. Asimismo aprovecharon para aclarar que ninguno de los dos tiene ninguna denuncia pendiente en los tribunales de justicia, como se ha querido ver tras las situaciones que se han generado en el cantón. Yo entiendo, uno está en la política y uno entiende que no es una moneda de cambio y que habrán personas que en el transcurso de este caminar se sentirán ofendidas, tal vez porque perdieron una elección contra uno o porque no les parecieron las políticas de uno o XX. Y uno va ganando eso y va ganando personas que buscan en cualquier momento atacarlo a uno. Yo me siento muy honrado. Puedo ver a la cámara al frente y decir que yo no he cometido ningún delito. De hecho, no estoy acusado en ninguna corte, ni mucho menos a aquellas personas que quieran sacar ventaja de eso. Las invito a que vayan y pongan la denuncia, porque es muy fácil. Las redes sociales hoy en día son muy fáciles. O sea, usted tira la piedra y esconde la mano. Eso no se hace. Eso no se hace porque hay personas que sí sienten y que leen esos comentarios y sí sienten, sabiendo que no es cierto. Vamos a cambiar y vamos a hablar ahora sobre el desarrollo de este cantón. Nosotros esperamos que una vez que hemos pasado lo más difícil de esta pandemia, podamos empezar a desarrollar proyectos, empezamos a buscar cómo mejorar la vida de cada una de las personas de este cantón, que eso al fin del día es lo que nos tiene aquí. A nosotros nos tiene aquí nada más que buscar el bienestar de cada uno de los generaleños, porque económicamente no es, porque aquí no es eso. Aquí no se gana nada. El cantón de Pérez de León sabe que tiene representantes aquí y que elaboramos para ellos, para cada uno de los vecinos. La labor que se realiza en esta municipalidad es para el bienestar de este cantón y de Pérez de León. Aquí no hay orgullos ni vanidades. Aquí no nos vinimos a lucir ni venimos a lastimar a nadie. Venimos a trabajar con honestidad, con orgullo, pero sobre todo con humildad y mucha, mucha honradez. Aquí no se vale venir a desprestigiar a seres humanos solo porque nos cabe en nuestro corazón lastimar y agredir a seres humanos. Lamentablemente aquí hay seres humanos que vienen a difamar a personas sin tener la mínima prueba, pero la pena es que el cantón sabe y conoce las personas que estamos aquí trabajando y que lo hacemos de la mejor manera. Y no es hace ocho años. Tenemos años de trabajar para las comunidades, para diferentes comunidades, y queda anotado en los registros de este cantón y de esta municipalidad. Durante la sesión municipal, a diferencia de otros años, no se incluyó en el orden del día el informe de labores por parte de los representantes de cada fracción. Según indicó la secretaria del Consejo Municipal, Adriana Herrera, eso se debió a una recomendación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, donde se indicaba que el único punto sería la elección en esos puestos. A raíz de esa situación, presentaron a la parte de oposición una moción de orden para que sí se permitiera, pero no contó con el apoyo necesario. Esa situación los molestó. Sabemos del ambiente, uno está preparado para esto, ¿verdad? Lo que más nos duele es el no haber podido dar el informe de labores de estos dos años, porque ustedes son testigos del trabajo que hemos hecho como oposición, de los logros que tenemos, no nosotros solitos, impulsados por el pueblo. Aunque muchos digan que el pueblo está contento, nosotros recorremos los pueblos y sabemos que no, ¿verdad? Una cosa es la que se dice en el seno de un partido y otra cosa es la que se dice en el seno de los pueblos. Traíamos todo un informe, no se pudo dar, nos duele mucho, se los vamos a entregar a la prensa, porque para nosotros es importante que el Cantón de Pérez Celedón conozca nuestro pensamiento, nuestro sentir también. Y vienen dos años de lucha, ¿usted sabe qué? Vienen dos años donde se va a entrar en campaña electorera. Entonces, yo soy de los que creo que tal vez en este momento sí se hagan los caminos, sí se hagan las cosas, porque sinceramente en estos dos años los caminos no se han hecho, los trabajos no se han hecho, no ha habido una agenda conjunta, ¿verdad? Uno entiende que cuando hay mayoría, pues se puede manejar la agenda y manejar muchos aspectos, pero negarle el uso de la palabra a los regidores cuando lo que hay es una recomendación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, no me parece. Yo creo que pudimos cambiar eso. Además de eso, nos esperábamos efectivamente que la fórmula continuara, consideramos que no es lo más conveniente para este Cantón, porque necesitamos recobrar la confianza en este Cantón, en las personas que detentan los puestos de poder, y eso no es lo que tenemos en este momento lamentablemente. Y dos años de campaña, efectivamente. En el caso mío, no espero estar acá más tiempo, no tengo ningún interés político, pero vamos a trabajar para lo cual nos delegaron acá, para lo cual nos nombraron, es trabajar para ver cómo reactivamos el campo de exposiciones, y se pone al servicio a los generaleños, cómo se trabaja en pro del mercado municipal, cómo en pro de los agricultores, del comercio, del medio ambiente, cómo atendemos el asunto del agua en el Cantón, y cómo generamos iniciativas de desarrollo para beneficio de los casi 150 mil habitantes de ese Cantón. De esta manera, tanto Hams Cruz como Carmen Moya continuarán en el periodo 2022-2024, sumarían ocho años en estos puestos.